Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo, y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Eugenia von der Leyen. Mis conversaciones con las almas del purgatorio. Tercera parte. Son abandonados. 15 de julio de 1923. Esta noche, después de un breve descanso, ha vuelto. Le dije que no me volviera a tocar porque si lo hacía, no volvería a rezar por él. También le dije que se fuera de una vez al señor párroco. 18 de julio. Me encontré con que ya estaba en mi habitación cuando yo me dirigí a dormir. Me pareció que junto a él había otra figura, pero no estoy segura. Ahora reza siempre conmigo. Hay algo que me murmura cerca de mí. No respondió a nada de lo que le pregunté. 21 de julio. Vi la mujer en el gallinero. Por fin habla. Se llama Adelgonda. Tiene una apariencia elegante y me mira amablemente. Lleva un vestido. Se ve un poco anciana. Cuando le pregunté qué cosa quería de mí, respondió. Rezar. 24 de julio. El pastor Federico y el otro vinieron dos veces durante la noche, en silencio, pero no del todo agradable. 29 de julio. Nada especial. Ambos han venido cada noche. El nuevo tiene un aspecto espantoso. Federico se vuelve cada vez más claro. A la pregunta de cuánto tiempo lleva rondando, Adelgonda respondió. Tres veces ochenta. 1 de agosto. Ahora sé que la segunda figura de G, es decir, su identidad, se mantiene en la anonimato. Quien murió hace algunos años de viruela, cuando le pregunté a Federico algo al respecto, me respondió. Mira tú misma. De nuevo se acercó y rápidamente escondí las manos. 4 de agosto. Estuvieron un momento. Pregunté por qué G venía a mí. Respuesta. Él te buscó. 9 de agosto. No he tenido paz en toda la noche. Han estado viniendo. G da bastante miedo. Le rogué que me dejara en paz. Después Federico dijo, ofrece sacrificios por nosotros. Ahora me avergüenza el haber tenido un corazón tan duro. 10 de agosto. Federico se acercó bastante a mí. Tenía un rostro tan bello y bondadoso que le pregunté. ¿Ya no tienes que sufrir tanto? No. ¿A dónde irás? Al abandono. ¿Volverás nuevamente a mí? No. ¿Por qué no? No puedo más. ¿Pude servirte de ayuda? Sí. Luego desapareció. G se quedó, cosa que para mí no es nada agradable. Suspira y me mira de una forma tan detestable. Sin embargo, si puedo ayudarle estaré contenta. Se me olvidaba notar que en el hospital vi dos veces a la que anteriormente fue superiora. Tenía un rostro muy triste. 11 de agosto. G vino dos veces por la noche. No responde a nada. No puede estarse ni un momento quieto. Se la pasa corriendo por la habitación. Cuánto lamento que el pastor Federico no venga más. Después de todo, él era como una especie de defensa para mí. G me es más desagradable, pero de veras deseo ayudarlo. Nada mejor, estoy acostumbrándome a estos huéspedes no invitados y después, cuando se van, puedo dormir tranquila. Soy feliz. 13 de agosto de 1923. Tuve una gran alegría. Mientras recogía las grosellas, de repente vi a la vieja leñadora a mi lado. Yo le dije, oh querida leñadora, no me has olvidado. ¿Cómo estás? Ella, soy feliz. Y desapareció. Fue una aparición realmente agradable. Nos habíamos reunido tantas veces en el jardín. Una vez me dijo, cierto es que daré un paseo más por este jardín. Reímos juntas y le dije, vuelve una vez más a verme. Y pudo hacerlo en verdad. Nota aclaratoria. El padre Sebastián dice de ella que estuvo enferma por años y se había purificado por medio de los dolores. Un dulce consuelo para tantas personas sencillas, que además de sus preocupaciones por causa de su humilde condición de vida, también tienen que sufrir mucho por enfermedades. El amor de Dios la rodea. Ella era quien proveía madera para encender las estufas y luego encendía las luces del castillo. Un caballero con su armadura. 14 de agosto. Lo vi arrodillado en la iglesia delante del altar con su armadura. Al principio pensé que era una ilusión. Para poder verlo mejor me salí del oratorio pasando por su lado. Se dejó observar un momento y luego desapareció. G es mucho para mí, terriblemente inquieto. 17 de agosto. G de nuevo aquí. Ahora es más atento cuando rezo. 19 de agosto. 19 de agosto. Nuevamente dos veces por la noche. Ahora él golpea cuando me encuentro en el oratorio, pero voy a la puerta y no veo a nadie. 20 de agosto. Volví a ver el caballero de pie cerca del altar. Tiene la estatua de un gigante. Tal vez sea el hombre que está enterrado en el coro de la iglesia que fue encontrado cuando se hizo el piso nuevo y tenía un esqueleto extraordinariamente grande. 23 de agosto. Fue una noche muy incómoda. Sabía que G estaba aquí porque la luz eléctrica no funcionó. Lo escuchaba y sentía su presencia, pero no veía nada. Fue algo tremendamente angustioso. No tuve ni el valor de levantarme a prender fósforos. Al cabo de una hora me di cuenta que se había ido. Y esto más por intuición que por haberlo escuchado. Esto también es algo totalmente nuevo. 24 de agosto. Nuevamente él golpeó la puerta. Cuando miro afuera no hay nadie. Luego escucha que el ruido de nuevo, cosa que me molesta, no me deja estar en paz. G estuvo aquí un poco más de lo habitual. Durante las letanías me acompañó con atención. Está un poco mejor. Ya no se ve tan oscuro. 30 de agosto. Siempre lo mismo. El ruido en el oratorio. A menudo se vuelve insoportable. Llamar y golpear. El caballero sí lo puedo ver casi todos los días. En la capilla del hospital vi a la hermana a Sor Edvigge. Nota aclaratoria. Val tiene un pequeño hospital donde Sor Edvigge fue superior a. 2 de septiembre. Cuando regresaba del jardín viajé de pie, que me miraba desde la ventana. Me turbó mucho y tuve miedo de entrar a la habitación. Por fortuna estaba vacía. 6 de septiembre. Por fin G habla. Le dije yo, dime de una vez, ¿qué quieres de mí? Él, ayuda. Yo, ¿por qué sufres? Pecados no expiados. Pero, ¿y por qué solo vienes a mí? Porque el camino hacia ti está libre. ¿Qué quieres decir con libre? Desgraciadamente no obtuve respuesta o de otro modo podría obstruirlo. 7 de septiembre. Viajé frente a su casa. Ahora verlo no produce tanto miedo. Se va volviendo más agradable. No puedo explicarme por qué lo ayudo tampoco. Retiro las palabras que dije ayer. No quiero obstruirle el camino, ni aunque pudiera. Sería terriblemente egoísta si lo hiciera. Antes bien, tendría que estar feliz de poder ayudar un poco. Dos hermanas que dieron escándalo. 8 de septiembre. Fue un día realmente aterrador. Después de tanto tiempo volví a ver a los once. Ahora tienen una apariencia algo más humana. Luego vi al caballero y a las dos mujeres en la iglesia, que por fin me han respondido. Yo les pregunté, ¿por qué siempre están aquí? Porque dimos escándalo. ¿Quiénes fueron? Somos hermanas. Y desaparecieron. Tenían una cara abominable. Sus ojos penetran como puñales. En el corral de las gallinas estaba Delgonda. Las gallinas la han visto como yo. Volaron asustadas. De cerca no se ve tan vieja como creí. Tenía algo en la mano que parecía ser un cuchillo, pero no estoy segura. Cuando veo tantas figuras en el día, vivo más con ellas que con quienes me rodean. Este ver no es tan fácil de olvidar. Es difícil no hacerlo notar a los demás. A veces hago un verdadero esfuerzo y me canso espiritualmente. 9 de septiembre. Apoyado en la cerca de la plaza de armas, vi al viejo Enrique. Me asusté mucho porque estaba muy cerca de mí. Tenía un aspecto horrible. Solo espero que se mantenga alejado de mí. G. estuvo mucho tiempo conmigo en la noche. Primero rezamos y luego habló. Yo le pregunté. ¿Qué cosa puede serte más útil? ¿Qué debo hacer? Ir a la santa misa. ¿Ya has visto al buen Dios? Sí. ¿Lo ves todavía? No. ¿Por qué no? Impuro. ¿En qué consisten tus dolores? Fuego. Pudo ser que quisiera decir más, pero solamente se le escuchan murmullos. Yo continué preguntándole. ¿Sabes dónde está Federico, el pastor, que no ha vuelto a verme más? No. Y desapareció. Trece de septiembre. Vino solo un momento. Nuevamente vi al caballero en la iglesia. Quince de septiembre. Los once pasaron cerca de mí. Me parece que tienen figura de mujer, pero aún están envueltos en la niebla. Tía María. Dieciséis de septiembre. Por la tarde, cuando me dirigí hacia la biblioteca a buscar un libro, me encontré repentinamente con la tía María. Estuvo de pie frente a mí. Me sonreía amablemente. ¿Estás bien? Le pregunté. Ella. Te lo agradezco. Luego hizo un gesto de despedida y desapareció. Me llené de alegría. Qué maravilloso que las personas queridas vuelvan. Por estos días, humanamente hablando, he estado muy solicitada y muy alegre. No he podido pensar en aquella visita que tuve en la biblioteca. Muchos ruidos en el oratorio y siempre aquel tuc, tuc, pero no veo nada. Diecinueve de septiembre. G. estuvo bastante tiempo aquí. Ahora totalmente resplandeciente. Yo. Dime por qué el camino está libre hacia mí. Él. Tú nos atraes. ¿Y cómo? Con el alma. ¿Tú la puedes ver? Sí. Pero no estoy del todo contenta de que vengan a mí. Id más bien a otras personas más buenas. Él. No vendré más porque los demás están esperando. ¿Yo? ¿Estás mejor ahora? Sí. Me miró con una gran sonrisa y desapareció. ¿Y ahora qué podrá suceder aún? Confieso que tengo miedo, porque cuanto se desea al principio que las pobres almas no se vean tan espantosas. Pero vemos que tiene que ser así. Adelgonda, la madre asesina. 21 de septiembre. Adelgonda vino a mí en el piso de arriba. Efectivamente tenía un cuchillo en la mano. Rezó conmigo. Yo, ¿por qué tienes un cuchillo en la mano? Ella, mi hijo. ¿Cómo puedo venir en tu ayuda? Dame tu mano. Me asusté tanto que no fui capaz. Soy tan malvada, ahora me arrepiento mucho. Se fue inmediatamente. Debo vencerme si regresa. Sin embargo, es algo tan duro. Sé bien cuánto ardería mi mano. Los once y el caballero son como calmantes para los nervios. A menudo en la puerta y en las escaleras del oratorio aparece una niebla tan espesa que no puedo ver nada. No sé si tiene algo que ver con el ruido. Los ruidos son siempre igual de fuertes, pero lamentablemente otros no sienten nada. Vi nuevamente a Nicolás en la habitación donde estábamos todos reunidos. Parecía estar muy alegre. 23 de septiembre. Adelgonda estuvo aquí. De nuevo quería tomar mi mano porque no soy capaz de dársela. Todo dentro de mí se revela. 27 de septiembre. Ella estuvo de nuevo aquí. Me parece más y más repugnante. Incluso cuando está lejos de mí. Sus ojos me persiguen. 30 de septiembre. Se quedó conmigo por casi dos horas. Fue muy duro. Durante la santa misa vi al caballero arrodillado en la iglesia cerca del altar. Estaba entre la gente. 2 de octubre. Adelgonda continúa atormentándome. Corre furiosa alrededor de la habitación y me mira con ojos de fuego. Mira mi mano. Siento tanto miedo. Todavía no he sido capaz de vencerme. 4 de octubre. Le pregunté qué cosa quería de mí. Respondió. Tu mano. No puedo dársela. Recé con ella, pero le era indiferente. Le pregunté dónde había enterrado a su hijo, si había podido confesar su pecado y otras cosas. Ninguna respuesta. No puedo describir el espanto que sentí delante de ella. 5 de octubre. Al despertarme la encontré sentada en mi cama, pero permaneció solo un momento. 6 y 7 de octubre. No vino. Me causó pena. Sin embargo, esta vez sí la estuve esperando. 8 de octubre. Gracias a Dios he conseguido vencerme. Ella vino y le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Ella, dame tu mano. Entonces extendí las dos manos. No se puede explicar qué lucha cuesta esto a la naturaleza. No me quemó, pero sentí que me atravesaba. Las retiré de inmediato. Me pareció demasiado. Luego dijo, ya no vengo más. Y desapareció. Las apariciones de las mujeres me resultan mucho más aterradoras que la de los hombres. Lo que me llamó la atención en Adelgonda fue que todo le colgaba en jirones. Sin embargo, tenía un vestido completo. Nunca había visto algo semejante. Ahora deseo algo de tranquilidad. Me siento tan cansada que hasta me quedo dormida de pie. El ruido en el oratorio va mejor solo de vez en cuando. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros y por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Sangre de Cristo, derrámate sobre nosotros como bendición de amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete. Amén. 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 Amén.